En zona de agua y alcantarillado ya creo que casi al 10% en todo el distrito de Chancay falta. Y eso para mí me halaga porque es un tema de salud pública, para que no haya mucha gente en el hospital por enfermedades de estopacales, porque este es un tema en el cual nuestro compromiso desde el primer momento que nos sentamos a Sillón Municipal era sobre el tema del agua y el alcantarillado, ya lo estamos haciendo. ¿Qué es la confianza que ha logrado su gestión para que puedan derivarle dinero? Aproximadamente 20 obras que hemos hecho o más en diversas instituciones del Estado, todito hemos cumplido la cabalidad, inclusive en algún momento hemos devuelto dinero, que nos generamos un problema porque decían nunca nos han devuelto dinero y ahora nos están para estornar el dinero de un tema contable. Pero en fin, queda como anécdota nada más, pero siempre con el presupuesto al día y sobre todo la liquidación financiera y la ejecución de obras bien elaboradas. Alcalde, esta es una obra completa, se puede decir, agua potable, alcantarillado y planes de tratamiento. Es la primera, captación, instalación de agua, instalación de agua de desagüe y planes de tratamiento. 8 millones de soles aproximadamente para cubrir toda esta parte. ¿A cuántas personas va a beneficiarlo? 5.000 personas aproximadamente por ahora porque después va a venir más todavía adelante. ¿Ha cumplido su gestión con el saneamiento de Chancay? Quedará el 10%, pero con esto ya completamos ya el 90%, que es bastante. Nosotros lo encontramos a 40% y el 50% es avanzar bastante. Y ahora todo queda esperar nada más que la población cuide su obra. ¿Para cuándo estará culminado esta obra? En diciembre aproximadamente debe estar terminado y esperemos de venir a inaugurar antes que termine el interior. ¿La empresa que ha ganado la Buena Pro tiene experiencia en el caso? Es una licitación pública que lo ha elaborado el propio Ministerio de Vivienda. Me imagino que sí, debe haber reunido todos los requisitos, pues si no no hubiese ganado esta licitación. ¿En el caso del supervisor de ustedes? Nosotros vamos a poner por nuestra cuenta un supervisor aparte. Para que las cosas queden bien, porque hemos tenido nosotros conocimientos que en Mala se ha invertido casi 4 millones de soles y de nada sirve el alcantarero porque no se hizo bien, porque no tiene la pendiente necesaria. Y mira, ahora levantar todo eso es otro costo, entonces no queremos que la población adolezca estas estaciones. ¿Otras obras de empregadura, doctor? Bueno, el mercado, ya se inició el trabajo mercado. Estamos esperando nosotros nada más ahora la transferencia para que nos hagan en Peralvillo, en relleno sanitario que el 7 o 9 de marzo nos lo están entregando para trabajar y después proceder a hacer el cierre del actual botadero. y vendrán las obras de Roosevelt, que quiero hacer una obra de transporte muy bonita, no solamente que sea para los vehículos, sino para que la gente también salga a cañerinar, salga con sus bicicletas, en un lugar apacible, que vea connotaciones culturales, pintura, arte, y es lo que vamos a hacer ahora. Alcalde, con la presencia del coronel, ¿se está coordinando también mayor seguridad para Pampa Libre? Sí, 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 me ha dado grata impresión el coronel, la forma como se manifiesta. Yo creo que podemos trabajar bien unidos y que nuestro compromiso está con la Policía Nacional y con la Seguridad Ciudadana, para que el comportamiento del ciudadano sea acompañado con temas culturales, que es importante, no solamente desde el punto de vista policial, sino culturalmente tenemos que abastecerlo también. ¿Y el Centro de Salud, como usted ha prometido? Aquí hay un tema, sí, hay que acercarlo al Centro de Salud, porque han habido probos de elementos que no le sirven más que a los médicos, nada más, no sé por qué se han apropiado los ajenos, pero entonces nosotros vamos a acompañar para darle seguridad.